Soledna, resuena en las voces de amor, con gran regocijo, tributa en lo or. Al rey soberano, el buen salvador, dignísimo es el del más alto honor. A la voz, a la voz, alabada el gran rey, adoraz, adoraz, adoraz de su rey. Es nuestro escudo, valo arte y sostín, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua dirá, y que en sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Miren, nos alabe su nombre sin par. A la voz, a la voz, alabada el gran rey, adoraz, adoraz, adoraz de su rey. Es nuestro escudo, valo arte y sostín, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino, nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. A la voz, a la voz, alabada el gran rey, adoraz, adoraz, adoraz de su rey. Es nuestro escudo, valo arte y sostín, el omnipotente por siglos. Amén. Al mundo el vino, nos alabada el gran rey, adoraz, 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 adoraz ¡Alabad, alabad, alabad al gran rey! ¡Adorad, adorad, adorad de su rey! ¡Es nuestro escudo, valor, arque y sostén, ganado y potente por siglos! ¡Amén! ¡Amén!